Me pregunté al corazón que me estaba pasando Y no encuentro una respuesta para explicarlo Me respondió desde que lo tuyo fue un engaño Y lo quise escuchar, sabiendo que eso me hace daño Y no sé qué haré en mí Si tú no estás aquí, no vas a vivir No sé cómo vivir sin ti No sé cómo vivir sin ti Es que no soy la misma de mi, pero no estás aquí No sé cómo vivir sin ti No sé cómo vivir sin ti No sé cómo vivir sin ti No sé qué haré en mí No sé cómo vivir sin ti Y no sé cómo vivir sin ti No sé cómo vivir sin ti No sé cómo vivir sin ti, no sé cómo vivir sin ti Es que no soy lo mismo que se quede en la cabeza de mí No sé cómo vivir sin ti, no sé cómo vivir sin ti Tú lo viví en la cabeza y yo tú lo vi Mámonos arriba, mi gente Mámonos arriba, mi gente Mámonos arriba, mi gente Debería que sea si no hubiera algo esperado Mámonos burrados, que no te rindes Yo no sé, yo no sé, yo no sé Yo no sé si en ti Quiero que no me lo lleve Mámonos burrados, que no te rindes Mámonos burrados, que no me lo lleve sin ti Mámonos burrados, que no me lo lleve sin ti No sé, no sé, no sé Vivir sin ti No sé Me voy a sentir familia con mucho cariño para mi casa No sé